Vamos a revisar un tema que tiene que ver con mezcla del deporte con farándola, dice el diario La Cuarta, que bajan del auto a Manolito y le hacen al toque la alcohlema, estamos hablando de Manuel Neira. Aprovechando el fin de semana largo, al parecer que Manuel Neira se mandó el tonto carrete la noche del domingo, pero el EOEO se acabó tras un control de rutina de carabineros en Vitacura, de que fue detenido cuando los amigos en su camino le sintieron el tufo más fuerte que el amor de madre. En esta salida el ex de Pamela Díaz no habría ido solo, ya que según revelaron los copuchentos de intrusos de la red, iba en compañía del Quique Acuña. Según reporteó el diario Pop, Neira era el conductor porque caranero rochó que había copete en la conducción, fue derivado al sapulo Barnechea para realizar una alcoholemia correspondiente, cuyo resultado aún está pendiente. Lo cierto es que el pelotero tuvo mucha fue, dice la cuarta, porque la fiscal María Ollana Edel determinó dejarlo libertad a la espera de la situación de tribunal, ya que el futbolista de San Luis de Quillote tenía todos los papeles de su toco mocho al día. Lo que no quedó registrado en el parte es si iba o no acompañado del Quique, pero recuerde que no es primera vez que el parcito se ve metido en un tete por andar de jarana. En junio del año pasado Manolito fue chocado por Oscar Garcés cuando venían de un brillo, según testigos, el ex de Cardita Jara encabezaba la caravana y al ver la manzaca prefirió virarse del lugar. En esa oportunidad Neira iba acompañado de Ronnie Dance, quien quedó más tieso que cuando baila con susto. Ambos fueron trasladados al Hospital Salvador donde se les constataron lesiones y se determinó que habían chupado más que orilla de playa, ya que el alcoholemia marcó 2,18 gramos de copete en la sangre. Eso ocurrió el año pasado y hoy nuevamente detuvieron a Manolito Neira y luego vieron que estaba conduciendo al parecer bajo los efectos del alcohol, aunque todavía no está la alcoholemia. Esto según el hálito alcohólico, según la versión de Carabinero.